Yo, por ejemplo, puedo tener la carrera aquí. Claro. Se va a salir. Luego, luego. De inmediato. Ajá. Ok. O sea, no me esperó ni nada y se sale. Sí, segurísimo que se escapa. Ok, entonces ahorita vamos a trabajar eso. Hola, ¿qué tal mi gente bonita? Espero que estén bastante chidos. El día de hoy les voy a enseñar cómo pasear a un perro correctamente desde cero. Hay que regresarnos desde el inicio. Claro. Cerrar la puerta. Cerrar la puerta y todo. ¿A qué me refiero con esto? Trabaja el quieto en sentado y vamos a agregar un estímulo. La puerta. Que se escuche eso, no te tienes que reactivar. Exacto. Y se irá confirmando. Se refuerza de nuevo. Aunque se vaya abriendo, se va a cerrar y se va a reforzar. Y así de fácil. Y recuerda, son moronas. Sí. Entonces así de fácil. Hay un perro aquí incluso. Eso es... Uy, guau, qué bueno que está el perro. Y qué bueno que pasó eso. Pegas premio al pato, cálmate, cálmate. Pegas premio al pato. Pegas premio al pato. Y de hecho, si te cuesta ya más trabajo, sí. Ante estímulos fuertes, debes de aplicar un estímulo más grande y más fuerte. Entonces, mira. Todo esto está acá. Todo esto está acá, ¿ya viste? Entonces lo llevas por acá. Nobu, nobu. Y se va otra vez reforzando. Entonces, otra vez. Y refuerza. Tú irás asociando esos estímulos poco a poco desde dentro de casa. Lo migraremos al ambiente externo, poco a poco. Exacto. Nobu. Que hay un límite. Hay control. Se suelta. No hay tensión. Y se confirma. Otra vez. Se confirma. No es necesario que nos esté viendo. Solo quiero reforzar el quito. Sí. Ante el estímulo. Sí. Nobu. ¡Qué campeón! Nobu. Nobu. Y así de fácil. Se cierra la puerta. Se acaba la sesión. Quitas la correa y te pones a hacer otra cosa. Imagínate la décima ocasión del día que trabajes esto. Abres la puerta. Poquito a poquito irás evolucionando. Sí. Nobu. Nobu. Pegas premio al pato. Y ahí sigue el perro. Se escucha. ¿Ya viste? Sí. Nobu. Exacto. Y qué bueno que está un perro acá afuera porque nos está ayudando un montón. Sí. Es justo lo que yo quería. ¿Qué animal se deja manipular por una correa o un collar? ¿Qué animal le pone esto a un perro? Ninguno. No, no, no. El humano ha hecho cultural esto, pero no es normal para ellos. Por eso refuerzalo para que el perro tenga asociada la manipulación de una forma muy buena. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ya desde ahí el perro ya sabe que tiene un límite. Sí. Y se recompensa ese límite también. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces ya así de fácil vas a tener una manipulación reforzada y ya un control de que no va ligado a una emoción que significa paseo. El perro saldrá rehabilitado desde que hace. Saldrá diferente. Entonces, sí. Nobu. Nobu. Y se recompensa. ¿Sí? Y otra vez. Nobu. Nobu. Y se recompensa. Así de fácil. Y dos. Aunque, como no conozco a los otros perros, no quiero que se metan. Claro. Sí, sí, sí. Ok, le hagan algo. Ajá. Y se recompensa. ¿Hay dos? Dos. Uno pasó ahorita. ¿No está? Uno negro. Un chacho. No sé si se vio en la cámara. Nobu. 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 Aunque estén aquí los dos perros oliendo. Nobu. Presta atención. Nobu. Excelente. Y así de fácil que se siente. Vamos abriendo la puerta. Ya no están los perros, ya ni se sale. Nobu. Excelente. ¿Viste? Entonces puedes abrir todavía más la puerta. Nobu. Nobu. Excelente, lo que pasa. ¿Y a qué va a pasar con esto? No porque yo haga esto, significa salir. Exacto. Ey, exacto. Presta atención. Presta atención, no significa salir. Y se refuerza. Y de nuevo, otra vez. Yo salgo y tú no tienes que salir. Y se recompensa. Y otra vez. Ahora lo traigo. ¿Qué? Está aquí en la puerta. Y no porque yo esté aquí, jajaja, desapareciendo o lo que sea. Ey. Y se recompensa. ¿Sí? Y así de fácil vas a poder dar más correa. Ey, nobu. Hay una imposición, ya hay una jerarquía. Claro. Y así te va a hacer caso. Excelente. Ves, primer pato. Exacto. Desaparece. Y se recompensa. Incluso ya se está yendo hasta la otra persona. Sí. No. Ah, está sentado. Pensé que estaba parado. ¿Te das cuenta? Sí. Y es su primera sesión. Sí. No. Sentado. Y vas asociando ruidos, ambiente externo, estímulos diferentes. Pero sobre todo, se irán reforzando. Es todo. Ahí se levanta, quiero ver qué hace. Si no aplicas jerarquía. Y si no, aplicas con mano. Premio alfato. Sentado. Ajá. Ya puedes empezar a hablar por teléfono aquí. Ya puedes darle confianza aquí. Ah, sí. Ja, ja, bla, 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 bla. Y refuerzas. ¿Sí? Y se recompensa su excelente conducta. Así de fácil. Yo puedo empezar a ir. Hacer lo que sea. Y recompensar. Listo. Puedo agarrar otra vez la correa con seguridad. No se le... Ni siquiera quiso venir. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Espera, quiero ver qué pasa. Que se distraiga a ver si él sale por su propia cuenta. ¿Qué pasa? ¡No! Va a pasar un camión. Se refuerza. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque pase este motor, este ruido raro, esto extraño. O esté aquí, que se está escuchando. ¡No! Incluso me estás viendo. ¡No! ¡Excelente! ¿Sí? Y otra vez puedes repetir la situación. Listo. Se acabó. Se cierra la puerta. Terminas la sesión. Son fructíferas cortas para seguir progresando. Ya puedes. ¡Ey! Sentado. Tú das un paso, otro paso y aquí ya dices, ¡junto! Pegas premio al olfato junto y confirma. Ya con control. ¡No! 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 Ya no jale. Él solito viene. Vas a hacer el paseo dos pasos, así. Cinco pasos, diez pasos y se acabó la sesión. Ah, entonces, fíjate, ya ni se sale. Mientras estoy hablando contigo, ya ni se sale. Y se recompensa esa acción. Ajá. ¡Qué buena onda! Y... ¡Exacto! ¡Velo! A ver, ¿qué pasa si cierro la puerta y le abro, lo abro? ¡No! Abramos la puerta. Abrimos la puerta. Y ya. Ya se espera. Salgo. Y ahí le dices, ¡ven! Bien. Sentado. ¡No! Y se confirma su excelente conducta. Hago una pequeña pausa en este video porque quiero comentarte algo importante. Yo, aparte de realizar todos estos videos sobre adiestramiento canino, también me dedico a la música. Soy músico baterista. En pocas palabras, acabamos de estrenar nuevo sencillo de nuestro álbum debut. Mi banda se llama Álamo Paraíso. Y te invitamos a escuchar nuestro nuevo sencillo titulado Eclipse. Disponible en todas las plataformas digitales, sí. Y también el videoclip oficial disponible en YouTube. Es más, por acá arriba te lo dejo. Solamente dale click al enlace directo. Si no, también te lo dejo acá abajo en la parte de la descripción. Y por favor, vele a dar tu like y deja un comentario si es que te ha gustado. De esta forma nos ayudas a llegar a más gente, a llegar a más oídos. Álamo Paraíso ya está disponible en todas las plataformas digitales. ¿Es un ejemplo? Sí. Se recompensa. Buenos días. Se recompensa. Excelente, guapo, excelente. ¿Se viste eso? Sí, sí, sí. Nobu, nobu. Excelente. Y eso obviamente porque no confía tanto. Pero tú harás que confíe en el transcurso de sus sesiones. Nobu. Nobu. Ahí está. Ahí se va a apretar. Nobu. Te das cuenta y se recompensa. Te esperas. Nobu. 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 Sí. Nobu. Nobu. Sentado. Nobu. Se recompensa. Nobu. Sentado. Sentado. Se acabó la sesión. Terminaste. Te pones a hacer otra cosa y a la media ahora vuelves a trabajar lo mismo y llegas al camión. Llegas a las tres casas. Pasas dos calles. Y se acaba la sesión. No tienes que necesariamente llegar al parque. No significa pasear al parque. El paseo es fructífero y tiene que disfrutarse tanto para él como para ti. Porque si el perro te va jalando o el perro no quiere pasear, no se está disfrutando. Nobu. Haces ahora otro circuito para allá. Presta atención, voy a girar para acá. Nobu. Sí se distrae. Sí, y es muy normal. ¿De qué me refiero? Nobu. Sentado. Porque se la paró la patita. Sí. Aquí ya le puedes decir pato. Claro. Y listo. Sí. Estamos en plena calle ya. Está tranquilo, quieto, como si nada. Y se sigue recompensando. Y lo recalco mucho. Es muy importante que aunque haya distractor. Nobu. Y no olvides, activa la campanita que está dentro del canal para que te lleguen todos los videos que vayamos subiendo. En cuanto te rebase, ven. 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 Solito y con menos fuerza. De nuevo. Ven. Ven. Y se confirma de nuevo. Ahora más rápido. Apenas me paro y solito ya se va deteniendo. Ven. Corriendo, corriendo, corriendo. Me detengo. Solito. Sin decir nada. Así va poco a poco. No. No. Ven. No. Sentado. ¿Qué tal? Súper. Y recuerda, tengo más contenido sobre adiestramiento canino que seguro te va a servir. Sin más que decir, me despido. Soy José Luis, Martgon, y que tengas un bonito día. ¡Súper. 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 ¡Súper.